Esta es la historia de un papá rana y un hijo rana. Porque la mamá está trabajando y no ha podido venir. No ha podido venir. Entonces os vamos a contar la historia del papá rana y el hijo rana. ¿Vale? Vale. Bueno, pues esta historia comienza. ¿No? Papá, papá, papá. Yo no quiero ser una rana. ¿Por qué no quieres ser una rana? Porque estoy topegajosa. ¿Qué tiene de malo ser una rana? Estoy topegajosa, húmeda. No me gusta ser una rana. Entonces tú qué quieres ser. ¿Un gato? ¿Un gato? ¿Un gato? Yo quiero ser un gato. ¿Por qué no puedo ser un gato? ¿Por qué no puedo ser un gato? Porque el gato tiene... ¿Qué tiene el gato? No. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto qué es? Orejas. Orejas. ¿Tú tienes orejas? No. No. ¿Por qué el gato tiene... ¿Qué tiene el gato? ¿Tú tienes cola? No. ¿Las ranas no tienen cola? ¿Tú tienes... ¿Tú tienes bigotes? 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 ¿Tú tienes bigotes ranas? No, no tengo bigotes. No. Pero yo quiero ser un gato. Pero no puedes ser un gato porque los gatos tienen pelos. Y yo soy pegajosa. No vas a poder ser un gato. ¿Y entonces? ¿Y entonces yo puedo ser...? ¿Qué es eso? Espera, espera, que se me ha volado uno. Que primero quiero ser esto. ¿Puede ser un conejo? Sí. No. Sí. Sí, sí puedo ser un conejo. Papá. No tienes las orejas largas. Pero papá, yo tengo... Venga, atas, que doy saltos grandes como los conejos. Yo puedo ser un conejo. No. ¿Por qué? ¿Qué comen los conejos? ¡Canahorias! ¡Canahorias! ¿Qué no come zanahorias? ¡Y la mosca! ¿Tú qué comes, ranita? ¡Mosca! ¿Mosca? ¿Mosca y qué más? ¡Insectos! 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 ¡Bruuuu! Pues está muy raro. No quiero ser un conejo. No, no va a poder ser un conejo. Quiero ser suave. Y no quiero ser pegajoso. Bueno, siento, pero no va a poder ser un conejo. Vaya rollo, ¿eh? No puedo ser nada. Yo quiero ser un gato y mi papá me dice que yo no puedo ser un gato. Quiero ser un conejo y me dice que no tengo orejas. Pero sí, pero sí tengo patas largas para las malpas. No tengo orejas. ¿Tengo las patas cortas? ¿La rana tiene las patas cortas? Sí. Sí, 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 papá, ya sé, papá. Si no puedo ser un gato, ni puedo ser un conejo. Un conejo. Sí, sí, el cerdo, sí. Sí. ¿Papá puede ser un cerdo? Sí, 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 sí. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser un cerdo? Porque no tiene una cola. ¿Qué tiene el cerdo aquí? Cola. Y tú no tienes una cola. Pero yo quiero ser un cerdo. Pues no va a poder ser un cerdo. Yo quiero ser un cerdo. Y los cerdos van a cuatro. Y tú eres una rana que va saltando. Pues yo quiero ser un cerdo. También tiene una cola y no quiere. Pero yo quiero ser un cerdo. Y también tiene una pica oreja. ¿Y de qué color es la rana? De qué color es el cerdo. No. ¿Por qué no puede ser un cerdo? No. No, que no puede ser un cerdo. Es un cerdo. ¿Y los cerdos qué comen? No. Los cerdos comen mellotas. Yo no como mellotas. No. Yo no como mellotas. ¿Qué como yo entonces? Sí. Ah, que hasta la mucha. No me gusta. Espérate, te acompaño. Entonces, bueno, no puedo ser un cardo. No puedo ser un conejo. ¿Un cerdo? ¿Quieres escuchar? Quiero ser un búho. ¿Un búho? Pues tampoco, tampoco. No, un búho. Sube. No, no, un búho. Sí, porque tú eres muy, muy, muy inteligente como el búho. ¿Tú hay nada? ¿Y Mariela tienes alas? Sí, Mariela. ¿Y Mariela tampoco tienes alas? ¿Cuántas alas tienes? Acompaña a Paola. Acompaña a Paola. ¿Mira? ¿Tienes alas? No. Pero que tiene el guajo. Tiene el guajo. ¿Tiene el guajo del pelo? ¿Tiene pelo? Dicen papá, dicen que es suave, yo quiero ser suave, pero no va a querer ser suave, ¿sabes por qué el búho es suave? ¿Qué tiene el búho? ¡Pluma! ¿Tiene pelo? ¿Tú la ves pelo? ¡No! ¡Yo quiero tener pluma! ¡Tiene suave! ¡Y volar así! Pero es que, manita, tú tampoco puedes hacer una búho que haces el búho. ¿Qué? ¡Y no puedes colar! ¡No puedes colar! ¡Crecidas sin volar! ¡Y no puedes colar! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿370? Sí, sí, mira, mira cómo lo hago. ¡No! ¡Y yo lo traigo! ¡Y yo lo traigo por el otro lado, mira, mira, papá, mira! ¿Esta es la cabeza? ¿Está girando la cabeza? ¡No! ¿Se está girando? ¡Sí! ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Pues vaya rollo! ¡El cuerpo se está a ver! ¡Papá, vaya rollo! ¡Tira la cabeza, ráñita! ¡Tira la cabeza, la cabeza! ¡Tira la cabeza! ¿La está girando? ¡No! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Así! A ver, a ver, tira, que prueba otra vez. ¡Ay! ¡No puede! ¡Esta no puede! ¡Sí puedo! ¡Ay, sí puedo! ¡No, no! ¡No lo traigo! ¡Sí, ráñita! ¡Que no va a ser un churro! ¡No, no lo traigo! ¡No, amor! ¡Vaya rollo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pues mira, estoy muy triste porque yo no quiero ser rana! ¿No? ¿Y entonces qué quieres ser? Yo quiero ser un gato. ¿No sabía? ¿Un gato? O un conejo que sabe, pero mira yo, pegajosa, húmeda, húmeda. O un cerdo. ¿Un cerdito? Sí, mira, y hago. Pero... Yo quiero ser un cerdo. ¿Ese cerdo está seguro? Sí. Pues mira chicos, mira, yo tengo un secreto que contarte. ¿Sabes una cosa? No. Mira, a los lobos nos encanta comer... ¡Cerdos! ¡Gato! Pájaro. ¡Conejo! ¿Nos encanta comer? No. ¡No sabía! ¿También nos encanta comer? ¡Cerdos! ¡Cerdos! ¿Nos encanta comer? ¿No lo puedes evitar? ¿Nos encanta comer? ¿Por qué no te gusta? Hay una cosa que la detesto. No me gusta nada, 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 nada. ¿Sabes qué es? La rana. La rana. ¿Pero por qué no me gustan las ranas? Porque son pegajosas. Porque son húmedas. Pegajosas. Y además comen bichos. Pues entonces, estoy de suerte, porque yo soy una rana. Mírame, yo rana, rana, rana no como. Pero hay una cosa que me encanta comer. Me encanta comer. Porque por aquí ya no veo ningún cerdito. Voy a ver si encuentran un cerdito. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, ay. No, 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 no. Cerdito. 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 No veo un conejo. No veo un conejo. Voy a ver si encuentro algún búho. No encuentro de nada. Pero hay una cosa que me chifra. Y estoy viendo un montón. Un montón. ¿Sabes qué? Voy a comer. Muy bien. Voy a comer. ¡Iñón! Voy a comer. Voy a comer. Gracias por ver el video.